Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban Si no los conoces, no agarres partido, porque se llevan tu lana Mi compa y Chalino y mi amigo y Charranas, llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron, por no conocer las bestias Lo llaman el quema tierras, a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias, en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas, y el olor a quemadura